Viviré por siempre agradecido de ti Viviré por siempre para exaltarte a ti Tú eres mi fuerza, mi alegría Eres la razón que tanto buscaba para existir No hay mejor lugar que tu presencia Fue aquí que tu verdad me libertó Encuentro sanidad en tu presencia Fue aquí que tu amor me restauró Tus palabras han abierto mis ojos a ti Has llenado el vacío que había en mí Viviré por siempre agradecido de ti Viviré por siempre para exaltarte a ti Tú eres mi fuerza, mi alegría Eres la razón que tanto buscaba para existir No hay mejor lugar que tu presencia Fue aquí que tu perdón Me alcanzó Encuentro tanta paz en tu presencia Fue aquí que tu poder Me transformó Me transformó Tus palabras han abierto mis ojos a ti Has llenado por siempre Has llenado el vacío que había en mí Viviré por siempre Viviré por siempre agradecido de ti Viviré por siempre agradecido de ti Viviré por siempre para exaltarte a ti Viviré por siempre agradecido de ti Tú eres mi fuerza, mi alegría Eres la razón que tanto buscaba para existir Después de ti Veliré por siempre agradecidos de ti No